No se ha quitado la luna del sol No se ha quitado la luna del sol Las estrellas pertenecen al cielo No se ha secado ese río donde yo Me iba a bañar cuando era pequeño Todavía tengo la misma ilusión Sigue en mis brazos la mujer que quiero La que el destino una vez me quitó Pero conmigo la vuelta de nuevo Yo soy un copia afortunado Ay, me están queriendo mucho Pero todo no es pa' su lado Y ya para mí es mi mundo Yo soy un copia afortunado Ay, me están queriendo mucho Pero todo no es pa' su lado Y ya para mí es mi mundo Bastante te quiero mi amor Y nadie lo hará más que yo Bastante te quiero mi amor Y nadie lo hará más que yo Ya me puse detallita Y a donde la veo la beso Ya me puse detallita Y a donde la veo la beso Y es que una mujer bonita Siempre me pone contento Y es que una mujer bonita Siempre me pone contento Ay, yo En Chibolo Hernán y Julio Y Carlos Barrio Le saludan a su papá El hombre de los novillos Los novillos Eh, hey Ay, entre mis brazos te quiero tener Entre mis brazos te quiero tener Y yo no sé que vayase conmigo Yo sé que hoy te quieren también Pero yo soy el dueño de tu cariño Lo que pasó se quedó en el ayer Y lo que sigue es estar contigo Solo porque eres la única mujer Que me te va a ver el mundo tan distinto Yo soy un copia afortunado Ay, me están queriendo mucho Pero todo no es pa' su lado Y ya para mí es mi mundo Yo soy un copia afortunado Ay, me están queriendo mucho Pero todo no es pa' su lado Ella para mí es mi mundo Bastante te quiero, mi amor Y nadie lo hará más que yo Bastante te quiero, mi amor Y nadie lo hará más que yo Ya me puse detallista Ya me puse detallista Y a donde la veo la beso Ya me puse detallista Y a donde la veo la beso Y es que una mujer bonita Siempre me puse contento Y ya me puse detallista Y a donde la veo la beso Y a donde la veo la beso Y ya me puse detallista Y a donde la veo la beso Y ya me puse detallista Y a donde la veo la beso Y a donde la veo la beso Y a donde la veo la beso Y ya me puse detallista Y a donde la veo la beso Y es que una mujer bonita Siempre me puse contento Y a donde la veo la beso 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 Y a donde la beso Y a donde la veo la beso